Hola, niñas y niños de Pordiño, ¡ay, canto quiero a esta contorna del río Louro! ¡Saudíneos, en especial para las nenas y niños, las gándaras de budín, un de las humedades más importantes y hermosas de Galicia, son las señoras palpador, vengo a saberles, o que bajaba castañas asadas a las nenas y niños que tenían fama, porque este país tiene mucha fama, niñas y niñas. Hoy pido vos un favor, que hagas allí de verbas, pero verbas vivas, como pueden ser la propia gándara, pervenza, cachoeira, freixo, teixo, vidueira, tiñeira, bucho, tantas verbas que podemos agasallar protegiéndoos, cuidándoos, limpándoos, con nosos ríos, plantándonos as árbores. ¿Por qué? Porque temos que reivindicar o freixo teixo, vidueira, bucho, a tiñeira, a fervenza, a chubia, a neboeiro, a gándara, que tenes aquí a gándara de budino que un tesoro, o logro. Entón, tenes que protegerlos, cuidarlos e conservarlos, para agasallar esas fruturas e graciosas. E vos vos tamén pediron un xeito sincero de proteger a vosa saúde e enfrentarlos os virus. Pone da man cada un na súa barriga e decide conmigo, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña a man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comensan. Moita fruta, a meixa cereixa mazá, moitas leitugas, moitas cenouras, caldiños, sopas, e como non? Tamén moito leite das gandeiras do país caleiro. E tamén alimentón, conto se ou non? Pois hai aquí, nesta fermosa construcción de Antonio Palacios, o noso gaudí, vai ao conto de árbores, é? Porque temos que reivindicar as árbores. E en principio éramos nós, os teixos, os freixos, as buchos, as a tiñeiras, as vidueras, as obreiras. E despois chegaron os humanos, no principio convivimos. Nós éramos hombres, e os humanos poesía como Rosalía. O mesmo Antonio Palacios que fai poesía. Pero os mous humanos quemaron e se talaron, nos as árbores choramos. Choveu. Choveu moito, é? Eran as barbuas das árbores que ficaban no río Lobo. E as árbores falaram que a nena, se conenou si unha, a nena de porriño, ficou dormidinha debaixo dun árbore que entrou no seu corazón. E cando despertou, decidiu plantarse. Cando todo mundo passou por as gándaras de budín, viron aquela nena plantada, e todo mundo plantouse. E ese tempo chamamos de esperanza. Plantarse en contra das guerras. En contra dos incendios das violencias de xénero. Plantarse en contra da xenofobia. Plantarse en contra do lixo da contaminación e do cambio climático. Porque precisamos esperanza. E a esperanza hai que regala. Hai que regala con música. E eu teño aquí un músico que parece saído das gándaras mesmas. Don Servando Barreiro que vai de cantar a chuvia. Porque a chuvia é un tesouro, eh? Flitando a nenas e nenas de porriño, eh? A tomando que venga. Ai ven Servando. A música. A hosts. A ciú, dame amigas. DM ASOURO. Dame amigas. Lama apura. Ambos luintos de bloquín, na pola minibas. Amigas guão. Pubua, mãeca. Pobua, mãeca. 兒. Dame amigas gumas. Pobua, manca. O cantar las ruas, vamos, en el cielo de los montes, cuando es bares, con los montes, entre ríos, con los montes, cuando es bares, con los montes. Echobé, hecho ve, 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 hecho ve en un cuadrado, porque a nube Cristina aprende a leer. Que chove, 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 en un par de chover, porque a nube Cristina, aprendiendo a leer, aprendiendo a leer, aprendiendo a leer. Feliz Ano Nuevo y buena edad. Que chovan abrazos, ternuras y culturas. Y muy por los reportajes de Torriña. Que chove, 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 en un par de chover, porque a nube Cristina, aprendiendo a leer.